Estas son las mañanitas que he encantado al rey David Hoy por ser día de los padres se las cantamos así Despierta padre, despierta, mira que ya amaneció Ya los barrarillos cantan, la luna ya se metió ¡Hola! ¿Qué tal? Somos el grupo Amor Mixteco Y les queremos desear a todos los padres de este mundo tierra que se la pasen de lo mejor ¡Felicidades! 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 Gracias.